La Curazao le regala a mamá más de 3 millones de córdobas en premios con 140 borrasaldos y 15 Samsung Galaxy S7. Aprovecha del 21 al 23 de mayo, agranda tu cama Indufon modelo deluxe, llévate una matrimonial a precio de unipersonal y una Queen a precio de matrimonial. La Curazao para vivir mejor.